Bienvenidos a una edición más de mis noticias que es él. Yo soy Mariel Reimann y les invito a que me acompañen a conocer las historias que hicieron noticia durante esta semana. Recientemente David Archuleta, cantante pop, escritor, actor y uno de los dos finalistas de la séptima temporada del programa American Idol, regresó a casa luego de servir una misión de tiempo completo en el país de Chile para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. David nació en Miami, Florida y tanto su padre como su madre han estado relacionados en el mundo de la música. Pero hay otra persona que también ha sido partícipe de la vida de este joven cantante y hoy nos acompaña para compartir con nosotros algunas de sus experiencias preferidas como abuelo de 14 nietos, incluyendo a David. Wilfredo es periodista y ha ejercido esta profesión en su natal Honduras y también es escritor. Le queremos dar la bienvenida a Wilfredo. Muchas gracias por estar con nosotros y reganarnos estos minutitos. Muchísimas gracias a usted, Mariel. Para mí es un honor estar con ustedes. Bueno, gracias. Queríamos preguntarle, recientemente publicamos un artículo acerca de que los nietos que crecen cerca de sus abuelos cuando son adultos son personas más felices. Como abuelo de 14 nietos y de uno de ellos que es famoso, ¿cuál piensa que es el secreto de ser un buen abuelo? Yo quisiera darle una respuesta reproduciendo un pensamiento que aparece en Proverbios, en las Sagradas Escrituras, que dice que la corona del anciano son sus nietos, el orgullo y la honra de los hijos son sus padres. De manera que es un papel muy significativo el que nos corresponde a los abuelos porque hemos tenido que pasar primero como hijos, luego a desempeñarnos como padres para terminar siendo abuelos. Y si es posible, llegar a mis abuelos, como el caso mío, que acabo de recibir la tercera bisnieta. Bueno, felicitaciones. Y como abuelo de David, ¿se acuerda alguna, tiene alguna anécdota preferida de alguna travesura de David cuando era niño? Él era muy introvertido, desde muy pequeño. Lo único que le tenía miedo eran a las tormentas eléctricas, que se dan mucho en el sur de la Florida porque cada año hay una época de huracanes. Y él tenía mucho temor a los huracanes y a los destellos de los rayos y centellas. También tengo que referirme a una vez que cuando ganó el premio Star Search en el 2003, se le olvidó la canción cuando fue a Honduras a presentarse y eso fue una pena que él nunca ha podido olvidar. Siempre la recuerda, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía él? Él tenía 12 años cuando ganó ese premio Star Search. 12 años, ok. Él empezó muy, muy jovencito. Sí, pero él no tenía ningún indicio de que iba a ser artista, le digo, por esa misma timidez que se observaba en su primera infancia, ¿verdad? Ajá. Pero ya cuando se introdujo de lleno en estos asuntos, ya él ha perdido totalmente todo eso. Convirtió su timidez en una fortaleza, ¿no? Exactamente. Porque él se tomó mucho de los ejemplos de los demás, de muchas celebridades que también comenzaron así y luego transformaron su personalidad. Bueno, y él ahora tiene 21 años, ¿no es cierto? Él va a tener 23 en diciembre. 23, ok, ok. Sí. Pero él fue uno de los participantes de American Idol, uno de los más jóvenes que ha participado. Sí, era el más joven porque tenía 17 años. 17 años. 17 años, claro. Ok. ¿Y alguna vez se imaginó que alguno de sus nietos iba a ser tan famoso como David? En absoluto. Yo creo que ni él mismo, ¿verdad? Ni los padres. Mi hija, que es la mamá de él. No, no tenía. Mi hija, sí. Mis cuatro hijas tenían en Miami un grupo que se llamaba The Mayorga Sister, porque el apellido mío es Mayorga. Pero ellas cantaban muchos eventos de Miami, como la calle Ocho, el festival de Primavera, en varios. Y pues ella sí, pero no sé cuál es la raíz artística porque yo jamás he cantado, ni siquiera en el baño. Me imagino que habrá sido toda una alegría para la familia cuando David quedó como participante en el concurso de American Idol y cuando después luego ganó. Fue una sorpresa que aún todavía conservamos porque no nos imaginamos en absoluto. Nos reunimos en el 2007 en Feinburg, Georgia, donde vivía mi hija mayor. Logramos reunir a todas las familias para celebrar la Navidad, pero como no podía trascender nada, él ya había ido a San Diego a su participación. Creo que era ahí por el número 11 mil de los participantes. Pero ya cuando nos reunimos él ya tenía la noticia, pero no la supimos hasta que él participó en vivo en enero del 2008. Bueno, muchísimas gracias Wilfredo por habernos acompañado y por haber compartido estas historias acerca de usted y de David. Y lo felicitamos a David a través de usted y a su familia por los logros y el ejemplo de un buen trabajo en familia. Eso esperamos nosotros también, que su futuro, que está muy despejado por delante, sea de éxitos continuos. Muchísimas gracias. A ustedes. Y antes de terminar, nos gustaría dejarlos con una trivia. ¿A qué nos referimos con el término generación? A. Al género de los hijos. B. Al conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas se comportan de manera afina o comparable. C. A los abuelos y bisabuelos. La respuesta es B. Es el conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas se comportan de manera afina o comparable. Le agradecemos una vez más a Wilfredo por habernos acompañado y compartido sus experiencias como abuelo y como profesional. Y por más historias en español, les invitamos a que nos visiten en nuestra página en www.queselespañol.com. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.